Bueno, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Se viene la tercera fecha de torneo federal de básquetbol 2024, donde Atenas, a las veces de local, vamos a recordar que en el partido Atenas había enfrentado Atlético Aceiza, fue victoria de visitante del conjunto rojo de La Plata por 69 a 58, 6958 y no le han metido. Posteriormente jugó con Instituto Sarmiento, el conjunto de inclusión Sarmiento, mejor dicho, donde se le escapó ahí Atenas, cerquita, sobre el final, por 91-81, 9181 a favor del conjunto, en este caso, local. Vamos a lo que tiene que ver con gimnasia Grima de Ituzaingó, mientras damos vuelta a la hojita, donde debemos decir que el conjunto de Ituzaingó ganó los dos partidos. El primero fue ante el conjunto de unitarios de Marcos Paz, de visitantes. Fue victoria por 70-68 el conjunto de Ituzaingó y posteriormente el local, frente al conjunto de Club Social y Atlético Aceiza por 74-66, 74-66. Y se viene ahora sí lo que va a ser el partido, queda alrededor de 6 minutos. Empezamos a mostrar por aquí a la gente que viene a acompañar. Allí tenemos la gente que viene a alentar por hora tranquila, pero miren, así tenemos a la gente que viene a alentar la entrada en calor de los equipos. Allí vamos mostrando a los protagonistas, que es la gente también, aparte de los jugadores que están haciendo visitos pre-competitivos. Seguimos por aquí, vamos mostrando a la gente que viene aquí a acompañar. La mesa de corredor y aquí lo vamos, aquí, a otro de los sectores donde vemos la gente que viene así a acompañar. Así estamos. Tiempo, el cual se va, aquí tenemos al cuerpo técnico del conjunto de gimnasia Grima de Ituzaingó. Movimientos pre-competitivos. Vamos, aquí estamos, lanzamientos de entrada en calor de cara a lo que es el partido. Vamos por aquí, que tenemos gente que está para alentar aquí y nos queremos mostrar. Y ahí tenemos los árbitros. Aquí tenemos, miren, así tenemos gente que ya está preparada para alentar, para acompañar. Y aquí también tenemos gente que viene a alentar, que viene a bancar, viene a alentar y viene y viene. Y vamos a ver, seguramente van a gritar y mucho, vamos a ver qué pasa con este equipo de gimnasia Grima de Ituzaingó, que viene muy bien de este comienzo del federal y que por otro lado también, bueno, veremos qué pasa en esta tercera fecha del torneo federal 2024. Aquí tenemos a los árbitros y seguimos por aquí. Aquí tenemos a la gente que viene aquí a acompañar. Vamos a tomar un poquito. Ahí tenemos a la gente que viene a alentar. Aquí tenemos a la gente que viene a acompañar. Vamos por aquí, por las gargantas. Tranquiles. Tan solo por ahora. Porque después se vendrá el partido. Ayer ha sido una victoria. Se le escapó por un poquito en el último compromiso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver qué pasa hoy de local. El torneo recién comienza. Hasta mucho. Se está haciendo la entrada en calor de reacción. En este caso, momentos de reacción de los equipos. Y se va a venir entonces este partido 2024. 2024, tercera fecha, donde Atenas hace su presentación de local. Y aquí estamos, decía, movimientos de reacción que está haciendo el conjunto de Atenas. Y lo tenemos de este lado. Ya en los últimos movimientos, porque luego vendrá. Vendrá el minuto de charla técnica y al comienzo del partido. ¿Sí? Seguimos por aquí. La gente va cayendo, gente al baile. Y cuando digo que va cayendo de reacción al baile, le digo, no estoy mitiendo tampoco. Así tenemos los chicos de gimnasia de Lima de Tuzango. Protagonistas también dentro del campo de juego. Y se vendrá luego la charla técnica. Estamos esperando el silbato de los árbitros que van a indicar, en este caso, justamente, esas últimas instancias. Aquí también se está haciendo trabajo de reacción. Y se va a venir la charla técnica. Ahí los tenemos. Las gargantas preparadas por ambos lados, le digo. Porque, ¿y Tuzango tiene con qué? Y así tenemos la gente. Ya estamos hablando con el cuerpo técnico de Tuzango, como es tradicional. Y la idea es que ver a los protagonistas, no solamente los que están dentro de la cancha, sino también afuera, que viene a alentar. Ni hablar cuando vienen de afuera, ¿no? Eso, ni hablar. El esfuerzo que eso implica. Pero bueno. Se va a venir la charla técnica, seguramente. Estamos a tres minutos aproximadamente del comienzo del partido. Tenemos los chicos de Tuzango. Así tenemos los chicos de gimnasia. Perdón, de Atenas. Recordemos, a propósito de esto, que en el torneo federal está participando, en cuanto a equipo de la plata, bueno, Atenas, gimnasia Grima La Plata, y el conjunto de estudiantes de La Plata, ¿sí? Hoy estamos aquí en calle 13. Como siempre, ahí tenemos el tablero así. Y como es tradicional, habitualmente, y esto ocurre siempre, la gente empieza a llegar sobre la hora, ¿no? Esto es inobjetable, como el hockey, donde la gente ya va llegando, y así viene, sirva todo el árbitro, y se va a venir la charla técnica. Y miren, primero, va a haber una charla, ahí va a haber una charla, vamos a mostrar el caso de Tuzango. Seguramente, cerca del rectángulo de lanzamiento, para luego ir a la charla técnica. Y así nos vamos. Charla técnica, nos vamos a la charla técnica, entonces. Se viene la charla técnica, de conjunto de Tuzango, ahí vamos. Tuzango, que ya tenemos. Aquí está haciendo la charla técnica. Es que está muy despacio. Acuérdense, el bloqueo armado con Ligrante, 19, y nos vamos a local, nos vamos a Atenas. Al equipo rojo, ahí estamos. Apenas charla técnica. Con el 10, con el 10, con la cortina directa. Desciende, con atrás, con la mesa. Con aguas, con el 12. Ya tenemos a Frankel, con la garganta. Charla técnica. y no y y y y y y y y ¡Seguemos el rey! ¡Seguemos el rey! ¡Quédense tranquilos que con el rey! ¡Seguemos el rey! ¡Entonces, rey! ¡Ven a jugar 40! ¡Seguemos el rey! ¡Seguemos el rey! ¡Un, dos, tres!